Mira, le han salido un montón de escamas y colita, una colita de pez o de ballena. La verdad que es horrendo el puñetero hipopótamo, tío, es súper feo el cabroncete de él. Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermos78 y aquí continuamos justo donde empezábamos el final del escenario en el que empezábamos al final del vídeo anterior. Tenemos aquí a este tiburón dormido, que seguro que necesita ayuda, gran tiburón blanco, blanco, grandioso, eh. No, no es blanco, es blanco, blanco. Acariciar. Vale, lo acariciamos. ¿Y qué es lo que necesitas? Qué dolor de muelas, dame algo para aliviar este dolor. Vale, le vamos a dar un antibiótico, a ver si me lo acepta. Antibiótico. Antibiótico y se lo damos. Hijo de satán, tómate esa pastilla. La madre que parió a paneque. ¿Cómo que no la coges? Te la vas a tomar por mis santas narices. Coge eso. Maswell. Coge eso ahora mismo. Maswell. Recoger. Vale. Vamos a subir y vamos a intentar dárselo. Curando un dolor de muelas a un tiburón. Sanar. 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 Ni de coña. Por la vía rápida. Dentista. Ala. Dentista. Toma. Sácale la... Ay, mira, lo acaba de sacar. Hostia, pero se lo está dejando sin piños. Dolor de muelas, ¿no? Desde luego no te va a doler nunca más una muela. Te acaba de arrancar los 40 dientes que tienes. Hijo mío. Que no sé cuántos dientes tiene un tiburón, pero seguro que tiene muchísimos más. Vale, pues... Me hace gracia que ya traemos aquí a un ser para ayudar. Un dentista en este caso. Y ya se queda, ¿sabes? Como, bueno, ya que estoy de paso me queda a disfrutar del fondo marino. Vale, ¿esto qué es? ¿Un perro? Ah, una nutria. Joder, parece un perro. Disculpadme mi enorme ignorancia. Vale, no necesita ayuda. Este pez tampoco necesita ayuda. Es una barracuda. Esto es como una... Esto que hay aquí es como una tortuga gigante. Es el caparazón y las patitas de una tortuga gigante. Por cierto, no nos deja pasar para arriba, ¿eh? Por si alguno se lo preguntaba... ¡Oh, mira qué bonita! ¡Qué preciosidad! No nos deja hacer nada con ella, ¿no? No nos deja interactuar. Medusas. Vale, que no nos hacen nada. Vamos a activar la... Estar ahí del tabletomando para que nos chive... ¿Dónde tenemos cositas que hacer? Aquí mismo. Vale, este tiene pinta de ser uno de los hermanos de Maxwell. Gloom aburrido. Crea un ser mitológico para que sea, mi amigo. Pues mira, estando en el fondo marino... Una sirena. Sirena mitológica. Colegas marinos, ten cuidado con su canto que te puede hechizar. Desbloqueado Gloom, el hermano de Maxwell. Curioso nombre el de Gloom. Y esta casa, casita de muñecas. ¿Y por qué ha aparecido una casita de muñecas al darle... ¿Qué es? Para jugar. ¿Juegan con una casa de muñecas? Bueno, cada uno se entretiene con lo que quiere. No me voy a meter con eso. Vale, esto es un hipopótamo. Hipopótamo. No estoy hecho para vivir en el mar. Quiero ser como una ballena. Madre de Dios. Ya empezamos con las cosas raras. Ya empezamos con las bizarradas. Bueno, de momento vamos a montar en él. Empezamos con las bizarradas. Aquí hay una horca. Dame algo para imponer la ley y el orden en el océano. Para imponer ley y orden. A ver. Añadir adjetivo. Fuerza. La fuerza. Vaya, no nos deja elegir fuerza, tío. ¿Fuerte? Si le damos el adjetivo... No, me parece a mí que nos manda a tomar por culo. Ley y orden. ¿Dónde coño vas? Si le damos una placa de policía... No nos va a dejar, eh. Es muy elaborado. Placa... Voy a ver si... No. Sí, placa me saca una radiografía. Voy a decirle placa de policía, pero no nos va a dejar, eh. Placa de policía. No me da... No me da la opción, no. Cerramos, cerramos. Y el hipopótamo... No estoy hecho para vivir en el mar. Quiero ser como una ballena. Eh... Dos de notas. Adjetivo... Nadador. Espero que funcione. Selección de Maxwell. ¿Y esto de selección de Maxwell? Mira, le han salido un montón de escamas. Y colita. Una colita de pez o de ballena. La verdad que es horrendo el puñetero hipopótamo, tío. Es súper feo el cabroncete de él. Vale, desmontamos y vamos hacia abajo. Bueno, espera. Quiero... El tema de la horca. Dame algo para imponer la ley. El orden en el océano. Si le damos una pistola... Crear objeto. Pistola. Toma. Toma. ¡Olé! Defensor de los mares. La horca policía. Ahora a ver quién se mete con ella... Y quién se mete con nadie aquí debajo. Ya ha llegado el brazo fuerte de la ley. Vale. Eh... Tenemos aquí al pirata fantasma. Pirata fantasmal. Siempre pierdo mis monedas. Ayúdame a encontrar mi doblón embrujado. Vale. Encontrar. Si le damos un GPS para encontrar las cosas... GPS. ¡Más güey ha muerto! ¡Ostras! ¡Claro! Continuar. Continuar. Claro, he muerto por meter un aparato eléctrico en el fondo del mar. Hostia, macho. Con lo incoherente que es este... Este juego en todos los sentidos. Pero porque se basa en eso. En la absurdez para llevar a cabo las misiones. Y nos electrocutamos por meter un cacharro. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Al meter un aparato eléctrico nos hemos electrocutado. ¡Joder! ¡Que me muero ahora! Marwelyn ha perdido. Pero es que el pirata no está. Reiniciar nivel. Espera, vamos a reiniciar el nivel. Como nos dan lo cumplido ya por hecho. Lo que ya hemos hecho no lo perdemos. ¿De acuerdo? Tenemos ya cuatro de los diez fragmentos. Así que con eso seguimos tranquilos. Pero vamos a ir hacia abajo para buscar al pirata otra vez. Balneoterapeuta. Menudo acuario tan grande. Crea algo que puedas ver en un acuario y te lo mostraré. Crea algo que puedas ver en un acuario. Chicos, pues el filtro, los peces. ¿Cómo que te lo mostraré? Peces. Pez. Un pez. Pez animal. ¿Cómo que crea algo que puedas ver en un acuario? Menudo acuario tan grande. Crea algo que puedas ver en un acuario y te lo mostraré. ¿Algas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Que no sé qué es lo que... Algo, sí. Tap, tap, tap. Vale, pues nos lo ha dado por válido. Un pez no hay un acuario, pero algas sí. En fin, cada uno tiene en su acuario lo que quiere. Vale. Tenemos aquí para conseguir los dos. Las dos estareas completas. Nos movemos. Quiero ir hacia el pirata. Vale, aquí está. Pirata fantasmal. Si le damos un catalejo, que le sirva para localizar... Toma. ¿Te vale? No. ¿Un mapa? Toma un mapa. ¿No te vale? Ayúdame a encontrar mi doblón embrujado. Vale. Igual tenemos que encontrarlo nosotros, ¿eh? No sé qué me da que igual es eso. Pulpo. No soy tan listo como para abrir esta lata de sardinas. Ayúdame a aumentar mi inteligencia. Perfecto. Pues mira. Inteligente. Como adjetivo. Inteligente. Vale. Tiene hasta un doctorado en ciencias de abrir latas. Y se ha construido una mansión. El mojoputa. Lo que vuelve a demostrar es que hay que estudiar en esta vida, niños y niñas. Vale. Tenemos ya el pulpo conseguido. Seis de diez fragmentos y nos quedan las dos estrellas completas por conseguir. Vale. Tenemos que encontrar el maldito doblón del pirata. Barco fantasma. Podemos montar en él. Se ha quedado aquí pillado, Maxwell. Que podemos ir en el barco. Podemos ir en el barco. Pues vamos en el barco. ¿Esto qué es? Comida para peces. Un oboe. ¿Y qué puñetas hace un oboe aquí tirado? Caja. Vaciar. No estará aquí el doblón. Quiero coger. Recoger. Recoger. No. Espera. A ver. Desmonta. Desmontar. ¡Ay! Ya está. Se lo hemos dado. Perfecto. Perfecto. Lo ha conseguido. Ya está. El fantasma ya puede volver al mundo espiritual. Se había quedado atrapado en el limbo entre la tierra. Y el cielo o los infiernos ya ha encontrado su camino gracias a nosotros. La cadena alimenticia. Ayuda al científico a crear una cadena alimenticia para que la estudie. Joder. Empezar. A ver qué puñetas nos piden aquí. Vale. Llevamos una escafandra de buceo. El científico también. Objetivo. Ayuda al científico a hacer una cadena alimenticia. Primero crea una fuente de energía. Joder. Ya estamos. Una fuente de energía. Luz. Luz. No vale, ¿no? No vale, claro. Sol. Fuente de energía. Es que fuente de energía, ¿qué es? Energía exterior. Sol. Vamos a meter el sol en el agua. Ala. Válido. Perfecto. Ya hay un sol submarino. Vale. Ya tenemos los primeros signos de vida. Vale. Esto es una ballena azul. Una ballena gigante. Objetivo. Luego crea una forma de vida en lo más bajo de la cadena que utilice esa energía. Plankton. Coño. Coño con el volcán este. Joder. Eh. Si ponemos plankton nos valdrá. Plankton. Perfecto. Nos ha valido. Sabía que tenía que funcionar. Aunque no siempre las tengo todas conmigo, ¿eh? No siempre las tengo todas conmigo. Hay veces que son muy tiquismiquis. Objetivo. Ahora crea un animal herbívoro en la cadena que se alimente de las algas. Pues mira. Eh. ¿Qué te parece una tortuga? A ver si me coge una tortuga y me la da por buena. Perfecto. Vale. Y ya. Con ayuda de esto tenemos ya plankton, peces y de todo. Vale. Nos queda una última misión. Objetivo. Para terminar. Crea un depredador en lo alto de la cadena que coma cualquier cosa. Vale. Pues vamos a crear un... Vamos a crear un... Un alienígena. Alienígena. A ver si me lo coge, ¿eh? Hambriento. Hambriento. No me lo coge. Vamos a poner solo alienígena. A ver si me lo da por bueno. No. No, no vale, no vale. No lo acepta, no lo acepta. Vale. Pues vamos a crear un tiburón. Un tiburcio. Un... Joder. Tiburón enorme. Venga. Tiburón. ¡Hala! Ahí tenéis. Cuidado que no nos coma a nosotros porque me lo veo venir. Vale. Ya nos regala el científico nuestra muy merecida Starite. Después de crear una cadena evolutiva. Vale. La cadena alimenticia. Perfecto. 70 Starites y continuamos. Vale. La cosa va bien. De momento no lo estamos tropezando mucho. ¿Qué puñetas de ruido es ese? ¿Esto qué es? Es un transportín. Transportadora de mascotas. Vaciar. ¿Qué hay dentro? ¿Otro doblón? Magre. Un pez. Es una especie de pez gato. Vaciar. Coño. Pero es que eso está lleno de tesoros, tú. Llenar. Espera, espera, espera. Recoger. No, espera. Y llenar. Recoger. Vamos a guardarlo todo. Que quizás luego lo necesitemos. ¿Qué es esto? No me dice que es. No me dice que es. Vale. Bubbles aceitoso. Tiene pinta de ser uno de nuestros hermanos. Que siempre hay uno o dos en los escenarios. Hay una fuga de petróleo. Escribe algo para taponar la grieta. Vale. Necesitamos taponar esta grieta. Bloque de notas. Crear objeto. Pones un tapón. Tapón. Grande. Tapón. Sí. Tapón corcho. Me da igual. Yo lo que quiero es. Bueno. Al final era un tapón enano. Le hemos puesto el adjetivo grande. Pero se lo ha pasado por el mismísimo forrete. Desbloqueado. Bubbles. El hermano de Maxwell. Vale. Hecho. Y. Tenemos. Una de dos startings completas conseguidas. Y ocho de diez fragmentos logrados. Vamos a ayudar a. Tenemos aquí una familia de delfines. Cachorro de delfín. Falta alguien en nuestra familia. Vale. Pues entiendo que este es el papá. Falta alguien en nuestra familia. Este es el hijo. Falta la mamá delfín. Entonces vamos a crear una mamá delfín. Mamá. Delfín. Espero que me lo acepte. No. Vamos a crear. Espera. Entonces lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a poner delfín. Y luego le damos. Le damos alguna definición. Para que le ponemos. Si le ponemos en adjetivo femenina. Femenina. Familia delfínica. Lo hemos conseguido. Ha sido. Esta ha sido buena. Esta ha sido muy. Muy buena. Vale. Y completamos otra starite. A base de fragmentos. Vale. Antes de continuar. Me está gustando mucho este escenario. Mira que los escenarios así marinos. No me hacen gracia. No sé por qué. En los videojuegos no me gustan los fondos marinos. No me preguntéis. Tampoco me gustan mucho en la vida real. Pero en los videojuegos no me hacen mucha gracia. Vamos a dejar aquí este episodio por hoy. De acuerdo. Y continuamos con más. Escribe en los alímites. Jugado en Wii U. Y ayudando a Maxwell en el siguiente episodio. Gracias por estar al otro lado. Gracias por ver el video.